¡Hola amigos! Les voy a dejar abajo la descripción de mi receta de mi super duper slime. Bueno, vamos a hoy pintarlo con color. Si ustedes quieren rosa, tienen que hacerlo con rojo. Y si quieren un color más débil, bueno, vamos a empezar. Después les voy a avisar. Tiene que ser un tarjador, esos que tienen el bote de basurita, esos y un color rojo para pintarlo rosa. Yo lo quiero rosa, no sé ustedes. Bueno, ahora vamos a sacar eso que... Eso es lo que tiene el maredita. Vamos a dejarlo rojo. Y entonces eso, con eso se nos puede pintar el slime. Bueno, vamos a seguir pintándolo. ¡Ay! Esto va a tardar siglos. ¡Ay, que tarda siglos! Vamos a adelantar la cámara un poco, ¿ok? Sabía que iba a tardar siglos. ¡Ay, intento hacer este super duper slime! ¡Ay, qué tarda siglos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.